Jehová Salvador, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, decimos todos, Amén. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ¿dónde están los aplausos, señor Jesús? De mi fuente fue creciendo la corriente y hasta el puente se rondeó. El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rasó. Así dejaste a mi corazón hecho pedazos por tu traidor. Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres, los mejores que ven siempre pagan por traición. ¡Oh, oh, oh! Luego vino el tiempo de agua Yo no supe donde andaba Y todito se acabó Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre está de contracción Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Y te acuerdas de mi amor Y te acuerdas de mi amor ¿Verdad? Que se encuentran hoy De fiesta de plaza de Matel de Largo Bailemos señores Continuamos bailando Ahí la amiga Mendes Continuó el mero 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 petatero Bailemos señores Continuamos En esta puta noche Salud a la familia Moral especialmente Que hoy se encuentran De aplausos de Matel de Largo Bailemos 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 Continuamos bailando Besión 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 警 In Not Un 21 de diciembre Como las 9.40 Llego la mañana en el baile Soy mi sencilla no hecha Estaba alegre en el baile Él se estaba divirtiendo Cuando su amigo moceaba Fue corriendo al revestero Se fueron de camionetas Los llevaban atachados Ellos tenían escopetas Malcos iba a desarmar Ellos llevaron el cielo Y ahí los asomentaron Como palombo suaves Y después ya los ataron Música Los hallaron en la loma muertos a escopetazos, amargos en la cabeza, en otro y en el brazo. Los hallaron en la loma muertos a escopetazos, amargos en la cabeza, en otro y en el brazo. Los hallaron en la loma muertos a escopetazos, amargos en la cabeza, en otro y en el brazo. Los hallaron en la loma muertos a escopetazos, amargos en la cabeza, en otro y en el brazo. Los hallaron en la loma muertos a escopetazos, amargos en la cabeza, en otro y en el brazo. Los hallaron en la loma muertos a escopetazos, amargos en la cabeza, en otro y en el brazo. Los hallaron en la loma muertos a escopetazos, amargos en la cabeza, en otro y en el brazo. Los hallaron en la loma muertos a escopetazos, amargos en la cabeza, en otro y en el brazo. Los hallaron en la loma muertos a escopetazos, amargos a escopetazos, amargos en la cabeza, en otro y en el brazo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y 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